Más querida, en mi pecho yo llevo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque a ti tú eres madre una flor, tu cariño es mi bien madrecita, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas, y me funda de amor y verdad, y aunque amores yo tenga en la vida, que me tienen de felicidad, como el tuyo jamás madre mía, como el tuyo no habré de encontrar, como el tuyo no habré de encontrar. ¡Gracias! Más quebroso Más quebroso Más quebroso Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.